Un fallo por parte de la Sala Cuarta a favor de la Unión Médica Nacional condena a la Caja Costarricense a pagar las costas, daños y perjuicios causados por haber lesionado el artículo 27 constitucional y no contestar a tiempo información sobre cuál es el salario de la Presidenta y los gerentes de la Caja. Lamentablemente la petición no fue atendida dentro del término de ley. Tuvimos que recurrir a la Sala Constitucional, el doctor Evin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, planteó un recurso de amparo y este fue declarado con lugar porque el derecho a la información que está en el artículo 27 constitucional se lesionó. Es curioso porque trata sobre salarios que son públicos y ya todos hemos visto que el salario de los médicos ha sido publicado en los diarios sin ningún problema. El recurso de amparo fue interpuesto por el presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano. Según el Facebook de la Unión Médica Nacional, la Presidenta Ejecutiva Ileana Balmaceda tiene un salario superior a los 6 millones, los gerentes o auditores 4,2 millones de colones y los subgerentes y subauditor 3,400,000 colones. Salarios que son catalogados por la Unión Médica como muy por encima del promedio del salario ordinario tanto del médico general como del médico especialista. Por parte de la Caja Costarricense aseguran que esta información se sabía de la petición de los datos y aseguraron a Extra Noticias que se trató de algún traspapeleo, por eso no cumplieron a tiempo. Cualquier ciudadano, llámese como se llame, está en derecho de conocer cuál es el salario que tenemos cualquiera de los empleados públicos y si hubo alguna demora en entregar el documento, no obedecía que la institución tenga interés de guardar en secreto los salarios de sus trabajadores y por el contrario reiteramos que el salario de los médicos, incluso esos que están diciendo ahora que no se les entregó son públicos. El monto que deberá pagar la Caja Costarricense a la Unión Médica no se conoce.